Hola amigos de Jorge Ramos y su ganga, bienvenidos a la otra cara del fútbol, qué lindo, que dos veces la logramos nosotros a esta, nos extraña, seguramente que en Brasil, una vez más, la República Argentina va a recobrar lo que es de Argentina, que es la Copa del Mundo. Pero hoy, nuevamente, tenemos un invitado especial, ustedes ya lo conocen, analista durante la Copa del Mundo, en la otra cara del fútbol, el señor Humo Sánchez. ¿Cómo le va, Humo? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, macho? ¿Bien? ¿Todo bien? Yo le voy a hacer una pregunta, ¿usted no se baña? Porque la última vez que le hice la entrevista tenía la misma ropa. Pues a veces no tengo tiempo, tengo muchos compromisos y fíjate que yo creo que es difícil estar para el periodismo y además bañarse, ¿no? Pero compa, para usted, ¿qué quiere decir? Que ahí lo de Jorge Ramos y su ganga no se bañan tampoco, porque ellos son periodistas. Jorge Ramos y su qué? Ganga. Ah, bueno, un saludo a todos ellos. Ellos han sido muy importantes en mi carrera, sobre todo cuando he tenido que vender humo. Fíjate que los quiero mucho a todos ellos, ¿no? Ah, usted quiere a todo el mundo. Pero bueno, el Mundial, los candidatos, jugadores, usted que sabe tanto de esto. Algunos dicen que no sos buen técnico. Yo digo que sos buen técnico porque voy siete campeón dos veces al equipo que a mí me gusta, Pumas de la UNAM. Bueno, yo hice campeón no solo, fíjate que he hecho, chaval, campeón a los Pumas de la UNAM, sino que también descubrí chavales como Landín, que pues ahora mismo tendría que estar en la selección mexicana, pero a pesar de que no está en la selección mexicana... Los candidatos, porque usted habla mucho y acá el tiempo es oro. Usted no sabe eso, ¿no? Pues yo creo, chaval, que mi selección está muy bien, estamos muy bien en la defensa, tenemos un buen entrenador, se está acoplando todos los chavales, vamos a naturalizar a este nuevo jugador y pues tenemos muchas posibilidades... Vamos a naturalizar a San Huesa, ¿usted piensa que tenía que llevar a San Huesa para el tri? No, pues yo estaba diciendo de Diego Costa, de mi selección de España para el... ¿Cómo su selección? No falta el respeto al público que tanto lo quiere, humo. Bueno, usted es el ídolo más grande que ha tenido el fútbol mexicano, ¿cómo va a decir que su selección es la de España? ¿Está loco? Vamos a ser bicampeón, chaval, porque estamos muy bien. Usted no es español, usted no es español. Nos ha estado muy bien con el del bosque, chaval. Vamos a calentar, usted es mexicano, no es mexicano, ¿qué hace con eso ahí? Si no estoy con la selección mexicana, pues sabes que, chaval, termina esta entrevista. Bueno, retírate, retírate, sigan participando, ahora regresamos a Jorge Ramos y su ganga. Chau.